El gran mexicano Luis Comunica probando, comiendo y saboreando una hermosa, deliciosa, jugosa baleada en Honduras Las baleadas Así está en la salsita para que se la pongas ¿Qué tal? Me dicen que no pica mucho Pero que sí A mí me decían el baleado Pues bueno, vamos a probar Este bebé cuesta 77 lempiras Si es un platillo más completo 3 dólares Ahora sí no se me hace caro, sinceramente Porque si es un desayuno completo, vean esto Ni siquiera sé por dónde empezar No, hay desayunas y guardas para la cena Aquí desayuno Tantito para el almuerzo Me queda para la cena Por 3 dólares Bien, precio justo Ok Esa fue la parte del extremeño Vámonos con todo Vamos a moverla entera La baleada Pues bueno Suficiente baleada Vamos a ver Que otro manjar Nos encontramos Seguiremos con más De Luisito Comunica Gerardo Núñez Desde Miami, Florida Suscríbanse a mi canal Miami Catrachos